Música ¿Cómo están? Acá nuevamente estamos con Pablo Larico de Papa Ceril que nos va a contar un poco cómo comenzó esta empresa que es un restaurante ¿Una pollería puede ser? Exactamente, es un restaurante pollería ¿Cómo estás? Mucho gusto Agradecerle primero, saludar a tu público Antes que nada, mi nombre es Pablo Larico yo soy el gerente de la corporación en la parte de operaciones Nosotros somos una cadena de pollerías que tenemos ya 14 años en el mercado Nacimos en San Isidro luego inauguramos en Miraflores para pasar al centro comercial del pueblo y luego de eso hemos inaugurado en Salguero en Los Olivos y ahora vamos a inaugurar un nuevo local en Surquillo en el mes de julio Qué bueno Pablo Pablo, cuéntenme más o menos cuál es la carta que tienen ustedes ¿Es solamente pollos o tienen otros platos? Bueno, obviamente como todo el restaurante ya tenemos que ir tropicalizando el tema y hemos ido mejorando cada vez y también aumentando la cantidad de platos Somos especialistas en pollo de la brasa especialmente por el tipo de papas que tenemos papa ondulada además tenemos el tema de parrillas y saltados el tema de saltados y actualmente estamos haciendo también espagueti a la mocaína y al pesto que son platos que son tradicionales que le gustan mucho a la gente ¿Y lo que tú tienes tiendas ¿Todas son franquicias o son de corporación? Actualmente tenemos tres unidades propias y tres franquicias ¿Y cuál es la idea? ¿Están todavía en provincia o todavía no? Actualmente no estamos en provincia pero estamos abiertos a inaugurar en provincia y a nivel internacional estamos preparados tenemos un buen soporte de operaciones a nivel de franquicias bueno, en realidad estamos totalmente preparados para hacerlo tenemos el manual de operaciones y el soporte para poder hacerlo Bueno, bueno, también llega Bolivia y Ecuador pero tú a uno inversor ¿Qué le dirías? ¿Cuál es su ventaja diferencial con otros? No sin embecer a los demás ¿Cuál es su ventaja diferencial de otros competidores? Bueno, yo podría decir que la ventaja principal que tenemos es que todo lo que es el manual de operaciones que viene a ser el know-how transferible lo hemos hecho nosotros y eso es una gran ventaja porque otras marcas lo desarrollan normalmente consultoras que finalmente desarrollan el trabajo y se van a hacer el trabajo con otras marcas sin embargo nosotros no el mismo equipo de operaciones que tengo a mi cargo es el que ha desarrollado todos los manuales y nosotros mismos somos los que damos el soporte entonces, ¿quién más que nosotros para poder entender nuestro va de Meku? Claro, muy bien Pablo, esto es espectacular porque siempre hay gente que quiere invertir y ahora justo que el mundo también gastronómico sigue creciendo esa es la idea Bueno, finalmente Pablo ¿Qué le dirías a las personas nuevamente que quieren invertir o también a los futuros clientes? Porque también la gente que extrajera también quiere venir acá a comer Los invitaría primero que nada a los clientes a visitarnos estamos gustosos de servirlos y que vivan la experiencia de papas nosotros actualmente estamos manejando un desarrollo de una frase que es muy importante sabor a la brasa, sabor a Perú que es nuestra frase bandera bajo esa estamos haciendo nuestro alineamiento de publicidad y bueno, invitar a todos los franquiciados a que se acerquen a contar con nosotros en un buen soporte de operaciones a nivel de cadena No te preocupes, tenemos un link abajo que nos va a colocar para poder ir interesados también por ahí Pablo, te agradezco muchísimo por tu tiempo Gracias a ti más bien por la entrevista y espero que te siga yendo muy bien A ti, gracias